Hola muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mobile Legends Tercera partida de esta fase eliminatoria que enfrenta el equipo de AirAsia Saiyan contra Mysterious Assassin Recordemos que el Team Saiyan había ganado la primera, a Mysterious Assassin se había ganado la segunda Y aquí estamos con el desenlace Podemos decir que los picks del Team Saiyan en la segunda partida no fueron lo más recomendados Podemos decir también que Mysterious Assassin se había hecho un intento de ganarle en la primera partida Habían hecho un comienzo estupendo Por lo tanto podemos afirmar claramente que ambos equipos están a un nivel bastante similar Pese a que se nos quede el regustillo ese de pensar que el Team Saiyan podía haber hecho algo más en la segunda partida Vamos a ir analizando los bans de ambos equipos Por parte del equipo azul han baneado a Diggie Por parte del equipo rojo han baneado a Martis Segundo ban para el equipo de Team Saiyan han baneado a Fanny Y vamos a ver que banea a Mysterious Assassins Por cierto, domingo por la mañana y aquí casteando para todos ustedes, ¿eh? Denme un like por ahí, ¿eh? No se corten Todo para traerles estos bonitos duelos, ¿eh? Así que apliquen el dedo arriba ahí contundentemente Vamos a ver cuál es el ban del equipo de Mysterious Assassins Vamos a ver que eligen Ojo, han quitado a Ángela Turno para empezar a piquear Equipa azul, equipa de Team Saiyan Vamos a ver que eligen de first pick Ahí vemos a Gosen A Justin Bieber A Gusion Bueno, decidme por los comentarios qué nombre os gusta más de los tres Gosen, Gusion o Justin Aún no fija, pero parece ser que va a ser una buena elección Fredo casi que lo tiene claro A ver, a ver, a ver Ahí está Verificado Confirmado Turno para el equipo rojo Turno para Mysterious Assassins A ver, a ver cuál es el doble pick de este equipo A ver con qué aprovechan esta ocasión que tienen Impresionante el trabajo de este equipo Uno a uno en el marcador general Y apretándole las clavijas muy, muy fuerte al Team Saiyan Un equipazo Así que todos los respetos para este equipo Que está consiguiendo mucho a lo largo del torneo Vamos a ver qué es lo que escogen Ojo, porque ahí habían puesto un Franco un poco troll Ahí vemos a Kai Vemos a Helcurt A ver, a ver, a ver Si confirman por ahí Confirman Helcurt Y confirman a Kai Vale, vale, vale Bien, bien Vamos con el Team Saiyan Vamos con el equipo azul Vamos con el doble pick para ellos Vamos a ver qué es lo que escogen Bien, le toca el turno a Rush y a Gripex Vamos a ver cuál es su elección Y es muy curioso Porque estamos viendo a lo largo del torneo Cómo los equipos no piquean a Johnson ¿Habrán aprendido a jugar contra él? ¿Habrá sufrido algún nerfeo imaginario O de esos secretos que le hace Muntun? Que eso es otra Algún día hablaremos de ellos De esos buffs y esos nerfeos Que no salen en las notas del parche Muchos hablan de ello como una leyenda urbana Pero ¿Cuánto hay de cierto en este asunto? Algún día hablaremos de ello No os preocupéis Bueno, por ahí vemos a Chou y vemos a Lancelot Doble pick para el equipo de Mysterious Assassins Lancelot y Chou es una muy buena elección Junto con Gosen Aunque ya están abusando una vez más de asesinos Me gusta mucho más ver al Team Saiyan con magos Y no con tanto asesino Esperemos que no cojan un tercero Vamos a ver qué coge el equipo rojo El triple asesino de Team Saiyan de ayer No me gustó nada Vamos a ver Ojo Facebook Repite Moskov Vamos a ver lo que pasa Porque Moskov ya había dado muy buen resultado En el anterior partido Y ahí está el lobo una vez más Ahí está Roger Mysterious Assassins repite la estrategia Que les dio la victoria Vamos a ver con qué responde en el Team Saiyan No creo que repitan ellos Esperemos que no Esperemos que sepan contrarrestar esto Lo decía en el anterior vídeo Cualquier equipo de solo Q con un Moskov Y un Roger acabaría siendo insultado Estarían diciendo Dos ADC snoobs Oh my fucking god report Pero en la alta competición Ya es otro asunto Ojo vemos por ahí a Natalia Han cambiado a Kagura Vemos también a Yao Head El típico Yao Head Bueno bueno pues Kagura fijada Yao Head también fijado Kagura un mago que los propios asiáticos Tienen un poco infravalorado La verdad es que no lo han cogido mucho Aunque muchas veces está baneado Eso sí Bueno este equipo me gusta mucho más que el de ayer De Team Saiyan Vamos a ver con qué remata la faena Mysterious Assassins Último pick para ellos Vamos a ver qué eligen Vamos a ver qué escogen Vamos a ver con qué cierran su setup Bueno pues counter para Gosen Lolita que te parió Buena elección del equipo rojo Y esto va a comenzar Pónganse cómodos Cojan algo de refrigerio Apaguen los móviles No fumen sustancias alucinógenas Y disfruten de este encuentro Porque aquí comienza el partido Arranca el encuentro Ambos equipos salen enchufados Necesitan la victoria como el comer Necesitan ganar este partido Para pasar de ronda El favorito del torneo El Team Saiyan Herido de muerte Después de haber sufrido Un duro golpe ayer Necesitan recuperar esa confianza Necesitan coger el ritmo Mysterious Assassins Se ha dado cuenta De que el Team Saiyan No son inganables Ojos a Yao Head Estaban en el matujo Esperándoles Se tiene que retirar No pasa nada Prácticamente no sucede Nada extraño Ya estoy farmeando en la jungla Sin ningún problema Parece que la cosa empieza tranquila Empieza un poco En respeto de ambos equipos Abajo Kagura en línea Con Yao Head No va a conseguir tanto farm Como debería No va a meter esa Kagura Tanto a late game Pero bueno Va a estar bien Es uno de los inconvenientes De llevar a Kagura en línea Comiendo experiencia Y comiendo un poco a medias Con otro jugador Que no es lo más recomendado El mago tiene que petar El mago tiene que farmear El mago tiene que ir a tope En mi opinión Error del Team Saiyan Meter esa Kagura abajo Han dejado de hipercarry A Justin Bieber Que es lo propio Pero ahora mismo El Team Saiyan Tiene como varios personajes Que deberían comer bastante Como el Lancelot también Arriba Misterius Assassin Roger Lolita Van a tener una línea Bastante relajada Van a poder dominar la línea Atención porque Team Saiyan empieza El cangrejo abajo También lo empieza arriba Y a Hellcure arriba A ver un 3 contra 2 No lo estamos viendo Venga enséñame Lancelot está muy tocado Y First Blood Como ha arrancado Misterius Assassin Fíjate la que le están dando Ojo Logan Se tiene que retirar Ras está también muy tocado Le había saltado Hellcure a Penja con todo Y acababa matándole Y ojo abajo El equipo de Team Saiyan Devuelve la jugada Kill para Fredo Se habían cargado al panda Ahí en el cangrejo Empieza la cosa activa Empieza con presión Empieza con frenetismo Y atención porque Están por abajo Están intentando meterse Debajo de torre No lo estamos viendo Ahí se mete Yaojet Ojo Kagura Intenta meter el paraguazo Ojo a Flash De Yaojet Lo tira para atrás Tiene que flashear también Moskov Buena jugada de Fredo Que lo había intentado Se tienen que retirar Y atención en medio Ras le salta Hellcure Pero es que Hellcure Te silencia y no te deja Terminar el combo Ojo porque van a hacer Ojos a Lolita Ha llegado Providencial Lo están persiguiendo Abajo de torre Conforme se recarguen Los cooldowns Estará muerto Bueno Misterius Assassins Que ha empezado Muy muy fuerte En esta partida Vemos a Yaojet Vemos a Fredo Que llegaba casi a tiempo De intentar salvar A su compañero Pero no ha podido Ojo Hellcure Se va para allá Pega el salto Se retira Y vamos a ver Lo que sucede Porque el Team Saiyan Está entrando En una dinámica Un poco extraña En esa dinámica De no ser ellos Los que llevan la iniciativa En esa dinámica De no ser ellos Los que estompean Lancelot ya se ha quedado Arriba farmeando Junto con Roger Como debe de ser Para intentar llegar A late game Con bastante dinerito Ojo a ver a ver Ahí está la tortuga Nadie se la hace Ojo están jugando Al escondite Vemos a Kai Vemos a Fredo A ver a ver Si rondan la tortuga Si intentan hacérsela La acción sube para arriba Gripex contra Roger Ahora mismo a ver A ver a ver Rush en medio también Están dando vueltas Están buscando un poco La acción A ver lo que podrían hacer A ver si hay algo interesante Pero no está saliendo nada Está la partida Dormida totalmente Atención Fredo Escondido en el matujo ¿Qué vas a hacer Si te viene a Kai? Conseguir Ojo porque también Ahí está siguiéndolo No está consiguiendo nada Lo tira para adelante Bueno parece que no está siendo La partida ahora mismo Lo más fluida que pudiera ser Ahí vemos a Lolita Escondida en el matujo Esperando a ver si alguien Comete el error Si pega el paso adelante Se han hecho un par de kills Y se han calmado por completo Han dicho eh Cuidado espera espera Que aquí no nos podemos ir Por las ramas Y ahora mismo Se están esquivando literalmente Están intentando evitarse Uno al otro Ojo en medio Ghost En contra Hellcour Ahí vemos Hellcour Que le puede entrar Kagura Pero salta para atrás Y cuidado porque llega el tío Alfredico Lo levanta Lo tira para atrás Vamos a ver si es que Hellcour No va a caer Si muere pero ulti de Lolita Mira, 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 mira Acaba cayendo Yao Head Hasta luego Fredo Reparto de kills para ambos equipos Ahí vemos a Logan Intenta patear Pero no consigue ahora mismo Buscar al objetivo Que es Moskow Tenía las dos tanquetas delante Tanto Lolita como Akai Y el equipo de Mysterious Así jugando con ese doble tanque Que tan buenos resultados Ha dado a lo largo De todo el torneo Team Saiyan llevando El peso de la partida Con esos dos personajes Con Chou y con Yao Head Y bueno Vuelta a empezar Vuelta al farmeo Vuelta a la tranquilidad Vamos a volver a verlos Un ratito más tranquilos Sin duda saben Que se juegan mucho En este partido Se lo están tomando Con mucha calma Están analizando Cada una de las jugadas Que hacen Hemos visto por ejemplo Esa entrada de Fredo Como había entrado Y como rápidamente El equipo estaba preparado Para responder El equipo rojo Ha respondido inmediatamente Mysterious Assassins Empieza la tortuga Aunque el equipo azul Va a ir a intentar defenderla Logan está buscando Siempre al blandito Aunque tiene a Lolita Delante La tiene de guardaespaldas No puede acceder A ninguno de ellos Mucha atención Porque entra el tío Alfredo Por detrás Puede intentar entrar a alguien Ojo levanta a Kai Pero lo levanta de una manera mala No lo echa para atrás Team Saiyan está golpeando Tortuga aunque se meten Intentan robarlo Esa gelcourt se mete hasta mentro Ojo se la ha llevado a Kai Mysterious Assassins Se está metiendo mucha presión Esa gelcourt puede acabar con Justin Se va corriendo Y ojo porque también Está por ahí detrás Alfredico se tiene que marchar Se tiene que flasear Y ojo Logan Es el que se ha quedado solo Con todas las llenas Se han librado Han acabado perdiendo a la tortuga Pero no ha muerto Ninguno de ellos Y ojo ahora mismo Penya que se había quedado Un poco durmiendo Ahí está metiendo Toda la presión en medio Gripe se tiene que echar para atrás Ahora mismo el Team Saiyan Está siendo superado Por un equipo grandísimo Como es Mysterious Assassins Están teniendo un comienzo Muy similar a la primera partida Que arrancaron muy fuerte Aunque luego se fueron desinflando En este caso tienen a Moskov Tienen a Roger Que es muy late game A ver, a ver, a ver Está escondido en el matujo Esa Lolita Vamos a ver Chou Le va a pegar la patada Pero no va a servir de mucho Le sigue metiendo Yauhen La tiran para atrás Pero eso es muy duro Eso es durísimo No lo vais a poder matar Así como así Siguen intentando buscar La opción por ahí A ver si pillan Alguno blando Pero el equipo rojo Se está protegiendo muy muy bien Ahí vemos a Kagura Que ya se ha quedado sola Para farmear un ratito Aunque esa Kagura de línea No me suele gustar mucho Y la verdad es que No está haciendo prácticamente nada Ojo el tío Alfredo Levanta por arriba a Hellcurt Le meten con todo Pero no pueden acabar con él Mira como mete a Hellcurt Te la llevas tú Hasta luego Fredo Y ojo porque le está metiendo con todo Double kill para Hellcurt Double kill para Soloff Cangrejo gratuito para ellos Y vaya arrancada de Mysterious Assassins Que le está dando Un auténtico correctivo A Team Saiyan El equipo hacía la había intentado Una muy buena jugada Por parte de Fredo Había intentado sacar a Hellcurt Para atrás Pero es que ha metido Mucho daño Ahí vemos a Lolita Una vez más Chou intentaba por ahí rondar Pero Lolita está pendiente En todo momento De lo que tiene que hacer Se mete Logan por detrás Lolita está siendo Un auténtico incordio Para Logan Atención abajo Rash Que se ha pasado de listo Le mete Moskov Un montón de lanzazos Aún no tiene mucho daño Le ha dicho Ya te cogeré un poquito Más adelante Prácticamente se va Sin ningún problema Rash está por ahí Farmeando Y ojo Penja que rota Para en medio Se coge la calle De en medio Para él En mi opinión El Team Saiyan Está llevando Demasiados hiper carries En mi opinión Y mirando los levels De ambos equipos Podemos ver que no hay Ninguno que destaque Especialmente Atención Ahí vemos a Kai Está escondido Fredo le dice a Kai Si no saltas tú Te hago saltar yo Y ojo Porque por arriba También hay acción Penja y Logan Shadow y King Ojo Porque llega también Por detrás gripe Son 3 contra 2 Y tienen que huir Roger llegaba por la zona Aunque se echa para abajo Se va para en medio Se va a rotar al centro Para pushear Sigue la presión Vemos abajo Justin Intenta tirar la torre Arriba Logan y Gripe Se están intentando También hacer lo mismo Pero no van a poder matar Ya lo han notado Ya lo han visto Show va a estar buscando La patada en todo momento Algún blandito Pero es que tiene a Lolita Al lado de él Que no le va a dejar Excelente trabajo Del jugador de Mysterious Assassins Que lo está haciendo Fantásticamente bien El mini duelo personal Que tiene también Fredo con el panda Siempre están juntitos Por ahí peleándose Haciéndose derrabiar Ahí lo podemos ver Y ojo Mucha atención Vamos a ver lo que pasa por arriba Ojo Porque Gripe Se está pillando Le está dando buena papaya Y mucha atención abajo Porque hay una teamfight Le meten toda la presión Yohel levanta por arriba A Moskov Lo tira para atrás Se tiene que retirar Atención el panda Intentando meter a Fredo Kagura que llegaba por el río Ha pillado a Moskov Muy tocado Y hasta luego Mientras tanto Ahí se la están echando Helcurt contra Logan Ahora mismo no está Lolita Para defender Aunque llega por el río Patada disuasoria Se tienen que retirar Ulti de Lolita No consigue hacer nada Helcurt salta Pero no consiguen tampoco meter presión Están un poco Empujando pa' un lado Y pa' otro Esta acción se repite Una y otra vez 3 a 5 en el marcador 18 a 19 Prácticamente igualdad En ambos equipos Estamos viendo cierta similitud En el marcador En las kills Pero no en el juego En el juego no Nos está acabando de convencer Por lo menos a mi team Saiyan Ojo Kagura Tira la calle de en medio Abren un poquito el panorama Abren un poquito el mapa Para poder moverse Para tener movilidad Un poquito más de dinerito a la bolsa Vemos allí a Justin Bieber Que está intentando pushear la línea Le están esperando en el matujo Ojo porque ha entrado No, 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 no entra Se queda ahí pensando Ha dicho a Kai ¿Para qué voy a saltarte? Si es que no voy a conseguir nada Logan y Pen ya escondidos en el matujo Están intentando baitear Está Lancelot pusheando Y ojo Sefredo Que se mete contra todos Se mete contra los dos Es un error Le mete Lolita Helcurt Había metido ahí contra todos No había nadie para ayudarle De momento no sucede nada Se tienen que retirar Y vamos a ver la acción Sube para arriba Le están haciendo un buque Ahí debajo de Torre Le meten con todo Y hasta luego Roger Fuera Torre Dinerito a la bolsa Y continúa el Team Saiyan Avanzando en la partida Un poquito de ventaja En el marcador ahora mismo Se ponen en un poquito de ventaja En el marcador general de dinero Se ponen unos par de cash por ahí Y atención porque nos lo hemos perdido Ha habido un pequeño duelo personal Entre Justin y Moskov No ha pasado nada Y atención Fredo Se va a meter contra el pándalo Ah no Le pega un salto para allá Hasta luego Suerte amigos Sigue intentándolo Recuerdo para toda la gente Que sigue este partido Para la gente que no ha visto Los anteriores 1 a 1 en el marcador general Partido de cuartos de final Segundo partido del campeonato El que gane o el que pierda Dependerá de seguir O de bajar al bracket de losers Así que pónganse en situación Porque esto es un duelo increíble Impresionante Sigue la acción por la calle de abajo Vemos a Ras Que está intentando farmear Vemos a Kai y Moskov cerca Intentan también un poco rondarle Vemos también a Fredo Que está todo momento También presionando Y atención porque arriba Está metiendo toda la presión Madre mía Sejelkur Cómo mete Cómo mete Acaba cayendo Ojo porque le están persiguiendo Gripes Hasta luego Y atención Vemos que se están juntando Ojo el lobo Se tiene que retirar Le van a meter con todo Chou y Yauhet Tienen un poquito de daño Aquí lo estamos viendo Ojo esa presión Vemos cómo están dando de todo Ojo ese lobo Se tira por todo Pero ahí no hay Ahora mismo nadie que caiga Son muy duros Se retiran Y ojo Ahora mismo Ras también se tiene que retirar Le está metiendo presión Por todos lados Vamos a Lolita Mientras tanto Algo preocupante En la calle de en medio Vemos a Kagura tirando torre Parece que no vaya la cosa con ella A ver a ver Cómo queda esto 4 a 6 en el marcador 26 a 25 El dinero empatadísimo Prácticamente todo empatadísimo Planta el paraguas Kagura Salta por la pared Le está metiendo ahora con todo el lobo Ojo porque están todos Están ahí 3 3 para 3 Estamos en igualdad Vamos a echarla Vamos a ver lo que pasa Vamos a ver lo que sale Lolita lo está haciendo muy bien Aguantando la presión Aguantando todos los palos Han reventado al Team Saiyan Dos muy tocados Fred hasta luego Ojo Logan que te vas a escapar Un huevo Te vas a escapar Un huevo te vas a escapar Le pega con todo el lobo Y double kill Vaya nivelazo de Mysterious Assassins Cómo están presionando Cómo le han dado en la boca A Team Saiyan Se tiene que retirar Ras Lleva 3 por detrás Están persiguiéndole No le van a alcanzar Tiene mucha movilidad Y ojo Gripex Que estaba ahí recibiendo palos Había ido a farmear Y ha dicho No 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 vengas aquí a farmear Lárgate Déjame en paz Ahora mismo está sangrando El Team Saiyan Pese a tener el dinero igual Está bastante tocado Ahora mismo Y ojo porque le están haciendo La especialidad de ellos Le están haciendo la del despiste Por un lado te despiste Y por otro me hago el lore ¿Qué le está pasando a este equipo? ¿Qué le está pasando al equipo Que tanto nos gusta? ¿Qué le está pasando al favorito? Lore para el equipo rojo Lore para el equipo de Mysterious Assassins Que lo está haciendo muy bien Ojo porque van para el medio Atención Ojo porque le meten con todo a Fredo Son tres Le están persiguiendo Pero es muy duro También es muy duro No lo van a poder hacer Fredo les dice Tira para atrás Dejadme en paz Por favor Que yo no quiero jaleo Que yo lo que quiero es mataros a vosotros Que soy una niña indefensa con un robot No me peguéis Bueno increíble lo del equipo rojo Cómo están apretando las clavijas al equipo azul Ya lo habían hecho en la primera partida En la segunda partida la ganaron Y en esta tercera lo están haciendo muy muy bien Soloth Helkur Está siendo todo el protagonista del partido Está llevándose todo el peso Roger también ha pillado bastante protagonismo En esa calle de arriba Que es donde se ha desenvuelto Toda la acción gorda Ojo porque todo el equipo rojo está rondando Están escondidos Arriba también hay acción No paran de hacer lo mismo Y no paran de recibir palos Están intentando hacerlo con Lancelot y Chou Pero no tienen suficientemente daño Cuando lanza todo el ataque Helkur acaban pillando Sin se hayan roto totalmente Se tienen que echar para atrás Vemos al equipo regular Vemos el equipo echarse para atrás Como nunca lo hemos visto Abajo Moskov También está presionando a Justin Lo tiene casi metido en torre Ojo porque lo estamos viendo en el minimapa No lo estamos viendo en vivo Lo empotraba Lo intentaba hacer en la rula Pero ojo porque ha llegado Fredo Le ha defendido Ahí vemos el Lord Lo acaban tirando Moskov se equivocaba Y atención porque acá hay en roca por la pared Y ojo porque pueden haber Ahí un poco de problemas Se tienen que echar para atrás Mega kill para el equipo rojo Mega kill para Helkur Se tienen que retirar Salen corriendo para atrás Y ahora es el Team Saiyan El que tiene que aprovechar Va a caer Lolita Han salido como balas Han salido disparados Lo habían hecho mal Habían diveado de una manera Un poco defectuosa Moskov al mismo tiempo Acababa cayendo abajo También en una jugada Un poco rara Un poquito de oxígeno Un poquito de gasolina Para el Team Saiyan Que recupera un poco El control de la partida Así todo Miren el oro Miren la diferencia de oro 33 a 36 El equipo rojo Con ligera ventaja Respecto de su rival Ahí está escondido Akai Va a intentar a ver Si puede robar algo de jungla Todo el equipo rojo Está haciendo lo propio También están intentando No parar el ritmo de farmeo Y ahora mismo Está la eliminatoria Totalmente abierta Cualquiera de ambos equipos Podrían ganarla Está muy emocionante Y bueno aprovecho Este momento de tranquilidad De la partida Para la gente Que estaba preguntando Por el torneo español Volvemos ya Estaban empezándose a jugar Dos partidos ya De cuartos de final Prácticamente ya están acabados Los cuartos de final Pronto traeremos Las semifinales Íntegramente Traeremos un resumen De cuartos de final Ya sabéis Hay mucho trabajo por delante Así que tened paciencia Porque pronto llegará todo esto Ya sabéis Que estamos aquí liados También con todo esto De la MPL Entonces es complicado Pero bueno Lo traeremos todo No tengáis problema Esa gente Esos seguidores de ese torneo No tengáis problema Que lo traemos Y otros que me decían Lo de la final de Indonesia Maka Que bueno pues poco a poco también Tranquilos Tranquilidad La terminaré algún día Algún día la terminaré Ojo porque han pillado Yohed Lo tiene que tirar para atrás Intenta recular Intenta hacer disengage El equipo rojo Está metiendo mucha presión Intentan enrocar a Justin Bieber Pero salta muy bien Se tiene que retirar Ojo porque están intentando entrar Yohed entra con todo Fredo se ha metido ahí Aunque ha gastado el ulti No le ha servido de mucho Estamos viendo muchas imperfecciones Por parte del equipo azul Que está nervioso Se le nota que está nervioso Así que bueno Vamos a ver que sucede Vemos a Penja también Intentando aguantar Es el más desaparecido Por mi parte Creo yo Que no ha hecho tanto trabajo Como debiera Más que nada por su condición De ser una cagura en línea Que no ha podido farmear Del todo como quisiera Y atención Porque están arriba Metiendo toda la presión Todo el equipo rojo Ojo porque llega el Team Saiyan Llega para Uy que se da la vuelta Fredo Que no te fías Aquí es donde podemos ver Un poco esa presión Ese nervios Esa tensión Que tienen ambos equipos Fijaros rápidamente Como el Team Saiyan Recula Misterius Assassin Puede intentar hacer una buena entrada Mira como se colocan Mira como se posicionan Láncelos por abajo Puede intentar hacer Presión Aunque si llega la Team Fight No va a llegar Ojo porque por ahí también El equipo rojo Está buscando la pelea Están rondando el Lord Tan solo 10 segundos Para que salgan Tienen la zona controlada Fredo persigue a Soloth Ahora mismo Helcour se tiene que retirar Pero mira Moskov Que le llega Le mete con todo Le mete el silencio Se tiene que dar para atrás Esto es un continuo Tira y afloja Richa el tira y afloja Siguen dando caña Ojo Yauhet Se mete para adentro Y ojo vaya Team Fight Aquí si que vamos a disfrutar Poneros cómodos Hasta luego Justin se lo lleva a Moskov Por la banda Y ojo porque está metiendo Mucha presión Helcour se lleva también A Yauhet Se sigue presionando La Team Fight La tiene medio ganada Mysterious Assassins Gripex se tiene que retirar Casi a full vida Y ojo Pen ya está muy tocado Chau acabo con Moskov Logan está recibiendo Toda la paliza Todo el focus Hasta luego Monster Kill 3 muertos en el equipo De Team Saiyan Kagura medio muerta también Esto es free lore Esto es un lore gratuito Y ojo porque el lobo Ha detectado a Kagura Estaba escondida en el matujo Hasta luego 4 muertos en el Team Saiyan 1 solo en el equipo De Mysterious Assassins Esto es totalmente inesperado 7 a 14 en el marcador Y Gripex no le queda otra Que pusear por la línea Intentar tirar esa torre Y el equipo rojo Que se lleva este lore Y está un poquito más cerca De la victoria Increíble Básicamente Helcurt había destrozado La Team Fight por completo Habían hecho una pelota De 5 ahí Y eso ha sido El error de Team Saiyan El equipo azul Tiene 3 hiper carries A medio farmear Fijaros el oro Del Team Saiyan Y fijaros el oro De Helcurt Fijaros el oro De Roger Fijaros el oro De Moskov Ni punto de comparación Han ganado mucho más dinero Los otros jugadores Por lo tanto Ahora mismo El equipo rojo Tiene toda la ventaja Va a entrar el lore A ver a ver por la calle De arriba Entrará Ahí lo vemos Que vaya por el centro Del mapa Y vemos en medio Que están metiendo Toda la presión Están intentando Esperar al equipo azul Si la próxima Team Fight Le sale bien al equipo rojo Al equipo de Mystery Assassin Tendrán la partida lista Al Team Saiyan solo le queda Cruzar los dedos Y esperar un error Del equipo enemigo Vamos a ver que sucede Vamos a ver como entra el lore Están metiendo toda la presión Moskov está un poco lejos De la acción Ojo porque se va a ir al medio Intentar meter presión También por el centro El lore está evaporándose Pero la torre también Está metiéndole mucha presión El lore está hasta luego Ya se ha acabado Pero bueno La torre está muy tocada El lore ha durado menos De lo esperado El equipo rojo No se ha arriesgado Por lo tanto Vuelta a empezar Tendremos que esperar Quizás un poco más Para la próxima Team Fight La torre de arriba Desde luego está muy tocada La ventaja de cara Objetivos que tiene Ahora mismo Mystery Usas Es que tienen Dos AD carries O por lo menos AD carry medio Entonces lo van a tener Más fácil relativamente Para acceder a esas torres Que el propio Team Saiyan Que no tiene ninguno Presionan, presionan Y más presionan El equipo rojo Que tiene en su mano Al alcance de sus dedos Ya la victoria Solo tiene que hacer Una última jugada buena Team Saiyan encerrado En su base ¿Quién lo diría? ¿Quién iba a imaginar esto? Los fans de este equipo Como nosotros Estamos ahora mismo Con la piel Vamos de gallina Vamos a ver que sucede Vemos arriba A Helcurt Que está intentando presionar A Helcurt El protagonista Sin duda del partido Abajo también Intentan salir Roger pega un blinco Y se pira Y atención arriba También están intentando Tirar la torre Pero se tienen que meter dentro Levanta por arriba Acá hay en roca Yauhel Contra la pared Contra la torre Pero no va a tener Mayor repercusión Salvo que va a morir Tiene revivir Va a volver a salir Se tiran todos a muerte Vaya Team Fight Helcurt no estaba pegando Únicamente ha tirado el ulti Para cegarlo Y mira al Team Saiyan La que está repartiendo Madre mía Ventaja para el equipo azul Estaba esperando ese error Estaba esperando ese fallo Tres muertos en el equipo rojo Helcurt se equivocaba totalmente Se quedaba tirando la torre de en medio Que efectivamente la ha tirado Pero no ayudaba a su equipo Su equipo perdía la Team Fight Momento que puede aprovechar El Team Saiyan Para intentar dar un golpe de efecto Atención Porque están intentando presionar por ahí Se han cambiado las tornas Ahora es el equipo rojo Quien defiende la base Vemos ahí a Logan Que está intentando traer ahí Un poco la acción Ojo se mete por en medio A ver lo que hace Ojo le mete una patada a Lolita La saca para afuera ¿Esto qué es? Focus Lolita Le están pegando con todo Se tiene que marchar a media vida Logan está también muy tocado Mira ese Helcurt que llega y revienta Logan tiene revivir Lancelot acaba con Lolita Están pegando debajo de torre Ese Helcurt se tiene que retirar Ahora sí que le están metiendo todo el Focus Y mira Rash Donde se ha quedado Míralo Mira que contento Salta con el flash para afuera Se había quedado ahí Un poco comprometidamente El Team Saiyan Que pega otros dos zarpazos Se acaba llevando a Lolita Habían hecho un buen trabajo ahí El equipo rojo Que está pagando caro Ese error 11 a 14 En el marcador Vaya remontada The comeback is here El Team Saiyan ha vuelto ¿Cómo era de esperar? Ahora sí No estaban muertos Ojo porque van a tener que luchar Una teamfight Que va a ser definitiva Decisiva A ver Se juntan por en medio Tres jugadores Abajo Penya otra vez más Haciéndose el cangrejo Tienen que tener ya dinero Para aburrirse Minuto 19 Tienen que estar cercanos A la full will Y ojo porque el lore Está a punto también de salir 30 segundos Ahí se puede decidir La partida Anteriormente estaba El equipo rojo en ventaja Pero ahora di totalmente igualdad En el mapa Cualquiera de los dos Lo puede hacer Vaya tercer partido De fase eliminatoria Que partidazo estamos viviendo Casi minuto 20 Vamos a ver ese Moskov Ojo y Aujet Se puede tirar No se fía Se echan para atrás Ahora mismo está la cosa tensa Un error Y la partida se va por el retrete Así que están siendo precavidos Vemos ahí a Fredo Que está intentando zonear O empujar esa línea Para ver Que pasa Ojo salta bien Moskov Lo echa para atrás Llega Kai también Se tiene que retirar Fredo No le pueden hacer mucho daño Se lo ha equipado Bastante tanki Está baiteándole estupendamente Ojo venid 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 con papá Y llega Lancelot Llega Kagura Le meten con todo Kai Roger Que había caído en la trampa Que había caído en esa provocación De Fredo Que lo había hecho estupendamente Y ojo porque se lía la team fight Se tiene que retirar ahora mismo Ras Y Justin Bieber está muy tocado Ojo ese paraguas Está en medio Y ahora mismo está metiendo De todo Lolita ahí Lolita bajo mi opinión Shadow El mejor del equipo Con diferencia Vemos a Helcurt Que acaba también matando por arriba Se ha matado a Logan Y ojo la acción Aquí ahora mismo Ras puede meter mucha presión Acaba cayendo Moskov Dos muertos en el equipo rojo Sigue presionando Fredo levanta por arriba Lolita eres muy dura Pero nosotros somos cuatro Hasta luego Ventaja total del equipo De Team Saiyan Que tienen cuatro muertos en frente Pueden empezar a pensar De terminar Y mucho ojo Porque parece que se van para Lord Se dirigen para Lord Sería una opción buena No lo sabemos Está muy tocado Vamos a ver Yao Head se va para base Se lo están pensando Lo hacen Si no Lancelot en medio A ver si empieza el Lord Vamos a ver como le sale Tanto Akai como Helcurt Están cerca Ojo porque Pen ya está comiendo Mucho daño Ese Lord no es recomendado Se tienen que retirar Han perdido el tiempo ahí Lo dicho Tienen mucho carry Tienen mucho hiper carry Pero a la hora de hacer objetivos Lo tienen más complicado Es el problema De no balancear los equipos Que luego te da dificultad Para tirar las torres Ahí hemos visto Que tenían cuatro muertos Y no han sido capaces De tirar la torre de abajo Sigue habiendo Dos Ks de ventaja Para el equipo de Mysterious Assassins Que ha cometido dos errores En la team fight Y Team Saiyan Lo está aprovechando A ver a ver Que sucede Ahora ya van todos juntos Ahora va a haber una buena team fight Si no van a haber split put Venga vamos Dadnos una buena team fight Por favor Una de esas como antes Que os matáis todos a palos Ojo Chou Está persiguiendo Se mete por dentro Ojo Logan Se tiene que retirar Flashea por la pared No se fiaba Ha gastado el flash Un poco defensivo Vuelve a entrar Está ahí un poco Intentando rondar a ellos Mientras tanto Por la calle de arriba Vemos Jauhet Vemos todos escondidos En el matujo Están intentando traer a uno Para ver si pueden quedarse En superioridad numérica Y mucho ojo Porque entra Lolita Lolita no es el más adecuado Para focusear Le mete con todo Fredo lo levanta Le están metiendo todo el focun Lolita se va muy tocada Se mete debajo de torre Le mete con toda la traca Y hasta luego Bueno Superioridad numérica 4 contra 5 Ahora pueden intentar luchar Ahora si Ojo Chou Entra por dentro Se tienen que echar para atrás Todo el equipo rojo Se mete detrás de torre No se fían Serán capaces de empezar Un lore ahora Si no Quien sabe Con uno muerto Nunca está claro Pero vamos a ver lo que hacen Recula todo el equipo azul Parece que se dirige Por la zona de lore Si se lo están pensando No si van para lore Van para lore El equipo rojo Hace lo propio También se dirigen Corriendo para allá Saben que tienen que ir Corriendo a defender ese lore Y fijaros bien Porque la velocidad Con la que bajan El lore es horrible Eso les pasa Por llevar tanto hiper carry Llega Fredo Que aporta son misiles Parece que le da Un poquito de velocidad Acai estaba escondido En el matujo Le mete para ahí Chou Le pega una patada No queremos lore Queremos luchar Le está metiendo todo el focus Acai Mientras tanto el lore Está pegando Vamos a ver que pasa por ahí Es que el cura Acaba con Lancelot Mystery Usasins Están luchando 4 contra 5 Están ganando la team fight Kagura tiene revivir Pero va a morir igualmente Kagura se mete por el círculo del lore Y acaba cayendo Pa tu casa Esto es muy preocupante Para el equipo azul Para el equipo de Team Saiyan Que acaba de perder la team fight 4 contra 5 Vemos Lolita Que sale de base Están intentando focusear a Moskov Para quitárselo encima El equipo rojo Se ha hecho el lore Y estos si que tiran objetivos Tienen al lobo Tienen a Lolita Tienen a Gelkur Que va a tofideado Se tienen que echar para atrás El Team Saiyan Tienen la calle de medio rota Van a entrar por abajo Ojo porque el lore Saldrá de un momento a otro Ojo Fredo A ver lo que intenta Buena jugada de Fredo Levanta al lobo Lo mete debajo de torre Todo el equipo rojo Se tiene en su ayuda Hasta luego Justin Acaba Gelkur con él Y ojo porque está metiéndole mucha presión Chou se tiene que retirar Está muy tocado Está rodeado de gente roja De color rojo Y ojo también Porque está comiendo muchos palos Fredo Está también tocado Revivir es fuera Esto se ha acabado Team Saiyan se va a la playa Oh my god La que está haciendo el equipo De Mystery Usasins Que tercer partido Que duelo Hasta luego Double kill para Roger Siguen metiendo presión Pero ya no sirve de nada Porque sabéis lo que es esto Sabéis lo que es Esto es un GG GG para el equipo De Mystery Usasins Aplauso muy fuerte Para este equipo Que ha conseguido Una gran proeza Lo han hecho genial Han aguantado 20 minutazos ahí Caras de alegría En los jugadores Felicitaciones Se han cepillado Un equipo muy importante Muy a mi pesar Tenía mucha ilusión En el Team Saiyan Tenía mucha ilusión Es el equipo que más me gusta De la MPL Oh Bueno Bracket de loser Para Team Saiyan El equipo de Mystery Usasins Que pasa a las semifinales De winners Y visto lo visto Después de lo que ha pasado Estamos a domingo Y os voy a enseñar un poco Cómo ha sido el resultado De todo este bracket de losers Cómo ha sido el resultado De todas estas semifinales En estos dos días Me he pegado un curro enorme Y necesito descansar Al igual que el Team Saiyan Que se han pegado un curro enorme No han podido pasar A la siguiente ronda Ahí vemos a los jugadores De buen rollo Saludarse Caras largas Seguro en el Team Saiyan Aunque ahí vemos un poco De sonrisa Claro que sí Deportividad Así es el juego Así es la competición Así quedaba el bracket Después de todo este duelo Por losers Si queréis ver los partidos Los podéis revisar Por la página oficial De Facebook Lo vais a encontrar Todo en los directos Todas las horas Fijaros bien Lo del Team Saiyan Bajaba abajo Contra Team XD Se llevaba un 2-0 Y pasaba la siguiente ronda Contra Tyrants Y acababa palmando Con un 2-1 En este emocionante duelo Son demasiados partidos Son demasiadas horas Mi cuerpo Mi vida No permite poder Castear todo Lo siento mucho Ojalá quien sabe Algún día Pudiera convertirse En algo parecido A un trabajo Quién sabe Pero a día de hoy No puedo compaginar Tantas horas Tantos partidos Una verdadera lástima La verdad La final Hay Don't Sleep Contra Tyrants Ya veremos a ver Si no me casté un partido Por lo menos el último Ya veremos a ver Pero eso ya mañana Hoy no Hoy es domingo Y voy a descansar Bueno pues aquí acaba La andadura de Team Saiyan En este torneo Espero que hayáis disfrutado Con todo esto Ganen o pierdan Yo voy a muerte Con este equipo Yo creo que no perdieron Por no jugar mejor Sino por los picks En la segunda y la tercera partida Se equivocaron claramente Con los picks Pero bueno así es el juego Espero que hayáis disfrutado De los comentarios De estos partidos Espero que hayáis disfrutado Yo los he vivido intensamente Ya que Montoon nos trae Su competición oficial Pues yo quería aportar Mi granito de arena De esta forma Y bueno ahí está Una pequeña serie para el canal Dedicado al Team Saiyan Bueno para todos los fans Para toda la gente que los sigue Y bueno como siempre Like arriba Si os ha gustado este vídeo Si queréis estar al tanto De cada uno de los vídeos Que subimos Si sois nuevos por el canal No dudéis en suscribiros Campanita molona De las notificaciones Para que os avise De cada una de las cosas nuevas Para ser los primeros Para que nadie os lo cuente Y hasta aquí el vídeo de hoy Ha sido un placer por mi parte Nos vemos en el próximo vídeo Y como siempre digo Vamos Que nos vamos ¡Peguelo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!